La figura se torna ahora un poco interesante en cuanto a que se deslinda responsabilidad entre ellos. Primero, una de las imputadas señala como autor principal al señor Elliot y ahora el señor Elliot señala al señor Israel como uno de los autores principales. A raíz de contradicciones en las declaraciones de Elliot León, principal autor del asesinato de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, el Ministerio Público decidió ampliar las declaraciones de su hermano Israel León y su cuñado Renzo Cáceres, puesto que estos indican del crimen a Elliot, quien fue despatriado de Brasil y que fue imputado por el delito de asesinato y feminicidio. Eso todavía está para las siguientes semanas porque primeramente tenemos que sentar mayores bases y sustento para el careo y para las de construcción y eso obtiene sustento con las declaraciones ampliatorias. Ahora, principalmente nos tienen que decir por qué se echan la culpa entre ellos. Asimismo, el fiscal departamental Edwin Blanco señaló que se programará la inspección técnica ocular donde se llevará la reconstrucción de los hechos, donde estarán presentes los principales vinculados a este caso. Y en confrontación a las pericias, al resultado pericial, a los registros del lugar del hecho y a las de construcción teatral, si vale el término, que hagan estos ciudadanos en el mismo lugar, los fiscales se van a poder dar cuenta, van a detectar si es que existe evidentemente aquí una serie de contradicciones y quién nos dice la verdad. Por otra parte, el abogado de la familia de Jesús pedirá que se investigue a los parientes de Priscila Choque, concubina de Elliot León, cuando fueron acogidos en el país vecino de Brasil. La fiscalía no se atreve a dar por concluido el caso, puesto que podrían existir más personas vinculadas con el crimen de Jesús y Carla, que fueron asesinados en Año Nuevo.